De visita a Enlace Televisión estuvo este jueves el precandidato presidencial por el Pacto Histórico el senador Roy Barreras, con él dialogó en las noticias sobre transición energética. Las regalías del petróleo están previstas a 10 años. Muchos municipios como este y otros derivan sus expectativas de desarrollo de esas regalías. Por supuesto el gobierno del pacto no va a cortar ese ingreso el primer día de gobierno. Hay que hacer una transición energética, preparar a Colombia para otros desarrollos agroindustriales, turísticos, de servicios donde Colombia puede ser potencia y puede ser competitiva. De igual modo Roy Barreras habló de las aspiraciones del presidente de la Uso de Edwin Palma de ser senador de la República por el Pacto Histórico. Edwin Palma, a quien he conocido recientemente, es uno de esos dirigentes de la izquierda democrática que tiene gran futuro al interior del pacto. Tramita una aspiración al Senado, preveo que estará en nuestra lista, en las próximas semanas anunciaremos a Colombia esa lista que será incluyente, donde habrá dirigentes de izquierda como Edwin Palma, donde habrá dirigentes sindicales, ambientalistas de centro, habrá empresarios, habrá mujeres indígenas. Veremos si los colombianos nos ayudan con una gran votación para sacar del Congreso a todos los gamonales cómplices de Duque, pues vamos a poder elegir 50 senadores y entraría Edwin Palma. Yo creo que tiene una causa válida por defender. Al preguntársele por el uso del maletín de los cuales se ha referido, él como entrampamiento se defendió atacando a quienes son señalados por él de hacer parte de las listas de personajes con su dinero en los paraísos fiscales. En estos días vi con indignación y usted también y los colombianos también que el mismo día que anunciaron 6 millones de colombianos en la miseria con menos de salario mínimo, supimos que había 558 colombianos mega ricos con la plata escondida en el exterior en paraísos fiscales encabezados por la vicepresidenta y la ministra de transporte y el director de la DIAN. Una vez terminada su visita en la...